Un humilde niño que desde pequeño soñó con ser militar. Me dijo, mamita, voy a luchar por ser alguien en la vida, pero el día que usted esté más viejito, no le falte nada. Tras hacer su servicio militar en su natal chillán, partió destinado a Arica para continuar su carrera como soldado profesional. Sin embargo, lejos de cumplir sus anhelos, tras los muros del regimiento Coraceros, encontró la muerte. Fue alevosamente asesinado por otros soldados. Dijeron que ha sido adentro y que tampoco lo habían asesinado por la espalda. Justicia para Juanca, justicia, justicia, justicia para Juanca. Han pasado dos años, los dos años más tristes para los integrantes de la familia Roacaro. Su humilde casa ubicada en una población de Chillán, es hoy una especie de altar que recuerda al tercero de seis hermanos, Juan Carlos. ¡Venciamos a ti! ¡A ti! ¡A ti! ¡A cumpleaños, Juan! Era un hijo alegre, amaba a su familia, tenía un alma de niño. De verdad, el hijo que dice que el de Ría sería lo mejor, que hay precio, porque la verdad que este golpe que me dio la vida, lo destruyó. Juan Carlos tuvo una infancia feliz, disfrutó con sus amigos y sus hermanos. Al cumplir 18 años, entró a hacer su servicio militar al regimiento número 9 de Chillán. Mostró gran vocación para cumplir su sueño de niño y al graduarse, manifestó su deseo de convertirse en militar profesional. Fue destinado al regimiento Coraceros de Arica para continuar su carrera. Él se fue de aquí de mi casa, yo lo quería. Me dijo, mamita, voy a luchar por ser alguien en la vida, para el día que usted esté más viejito, no le falte nada. Durante meses, Juan Carlos compartió con sus camaradas de armas en Arica. Todos lo reconocían como un joven con una gran vocación, carismático y alegre. Por eso sus padres no salían del dolor y de su asombro, cuando los llamaron para decirles que su hijo había muerto en una pelea callejera, fuera del regimiento. Pero la verdad sería otra. No nos dijeron que ha sido adentro y que tampoco lo habían asesinado por la espalda. ¿Y por qué cree usted que tratan de ocultar todo esto y cómo cambiar los hechos? Yo creo que por el prestigio que tiene el regimiento con las Fuerzas Armadas. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? La investigación judicial logró reconstruir las últimas horas de vida del joven soldado. La tarde del sábado 27 de noviembre del 2021, la sección de Juan Carlos tenía Día de Franco. El joven, junto a otros dos compañeros, salió del regimiento y por la noche todos concurrieron a una conocida discoteca ariqueña. Entrada a la madrugada, dentro de la disco, los soldados se encuentran con otros militares más antiguos que ellos, pero del mismo regimiento. En ese momento, se produce una discusión que rápidamente sube de tono. Dos soldados se van a los golpes y Juan Carlos, según la versión de testigos, interviene para separarlos. Tras el incidente, los militares abandonan el recinto y retornan al regimiento. Los soldados más antiguos lo hacen a bordo de dos vehículos. A las 5.24 de la madrugada, llegan al Coraceros e ingresan sin siquiera presentar su identificación en la guardia. Cuatro minutos después, a pie, llegan los tres jóvenes. Juan Carlos viste pantalón claro y polerón negro. Presentan en la guardia sus identificaciones y continúan caminando. Pero cerca de la zona de dormitorios, escondidos en la oscuridad, los soldados más antiguos esperan a los jóvenes. Al tenerlos a su alcance, se abalanzan sobre los jóvenes. Los soldados profesionales Javier Peña y Raúl De Marco persiguen a Juan Carlos. Peña le da alcance y le propina una certera puñalada en la espalda. Juan Carlos cae al suelo y es pateado por Peña y De Marco. Joven se para, da algunos pasos hacia la guardia y se desploma, herido de muerte. ¿Sabe qué? Yo no he visto el video. No puedo, no puedo verlo. Pero lo único que yo digo y pienso, como a él pudo haber sucedido algo así. Los soldados responsables del homicidio aprovechan el desconcierto y la oscuridad y huyen hacia los dormitorios. En el trayecto, Peña lanza el cuchillo al techo de una de las barracas, mientras los compañeros de Juan Carlos intentan asistirlo. Se acercan otros militares. A los pocos minutos llega una ambulancia, pero todo es inútil. Juan Carlos ya no presenta signos vitales. Él tomó su maleta a servir a la patria. Me dijiste, ¿por qué no la traen en un cajón? ¿Cómo piensan ustedes que yo con mi madre me siento? Ando a parar de llorar. Llevo dos años, voy a ir y pienso que no vaya a parar. Pero este video que deja en evidencia el cobarde ataque de dos militares hacia otro compañero de armas fue conocido por la familia tiempo después de los hechos. Al principio, según los Roacaro, como ya sabemos, la versión que les entregó el ejército fue muy distinta. Y fue muy duro para ustedes cuando se enfrentan a la verdad y ven en este video que la historia era muy distinta. Fue lo que más nos sorprendió a nosotras. En realidad, yo cuando recién nos comunicaron, yo pensé que, claro, había sido fuera, pero nunca pensé que habían sido funcionarios del mismo ejército. Y que esto se cometiera a unos metros de la guardia. En el video se puede evidenciar. No se escucha, pero imagino que ellos comenzaron a gritar. Y mi hermano, al ver a mi hermano corriendo, no se vio ningún actor. Un monolito dentro del regimiento Coraceros de Arica recuerda a Juan Carlos. Los soldados homicidas fueron dados de baja, recluidos en instalaciones militares y después de dos años de juicio, fueron condenados en primera instancia por la justicia militar a 20 años de cárcel Raúl de Marco y a cadena perpetua Javier Peña. Estos padres saben que nada les devolverá al más querido de sus hijos. Solo esperan que el tiempo les dé una cuota de resignación y consuelo. La verdad es que este golpe que me dio la vida, me lo destruyó. Con mi señora, con mis hijos, con el psicólogo, la chica, de 13 años, que tiene 17, con el psicólogo. Y como que cada vez se lo viene más pesado. Me hace mucho daño recordarlo y no tenerlo. Yo le podría decir que se llevaron mi vida junta con la de... Los ex soldados procesados apelaron a la condena de primera instancia y ahora la corte marcial deberá resolver si confirma la pena o la rebaja. Contactamos al ejército para conocer su versión de los hechos, pero declinaron pronunciarse por estimar que este es un caso que aún está en manos de la justicia. Mientras tanto, los Roacaro, subidos en su dolor, esperan cerrar el círculo para comenzar recién a vivir su duelo.